Este es uno de los libros más viejos de la Biblioteca de Derecho. Se trata del Código Carrillo de hace 163 años. Es el primer código del Estado de Costa Rica de 1841, denominado Código Carrillo, escrito por él mismo. Carrillo Colina fue abogado, comerciante y dos veces jefe de Estado de Costa Rica en 1835 y 1842. Hay realmente una riqueza muy importante como patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Contamos, por ejemplo, con la colección de leyes y decretos completa desde 1824. Aquí están los inicios de la historia de la enseñanza del derecho. Esta es una colección de actas de exámenes de fin del curso de 1888 a 1894. Los estudiantes presentaban exámenes a un jurado compuesto por el escritor y abogado Pío Víquez y por Ascensión Esquivel, presidente de Costa Rica de 1902 a 1906 y por Ricardo Jiménez, el tres veces mandatario del país. En el libro de matrícula de 1926 aparece el nombre de Manuel Mora Valverde, líder comunista y de la reforma social de los años 40. Son libros que no están en ningún otro lugar y que realmente encierran parte de la historia y de los primeros abogados que hubo en este país. Esta colección de doctrina, jurisprudencia y tesis conforma buena parte de la memoria jurídica de Costa Rica. Gracias.